Fuerte ahí el testimonio, fuerte este caso que está conmoviendo por los ribetes también, ¿no? Joven, clase media, alta, un local gastronómico, el del padre, que es muy pero muy conocido en la ciudad de Buenos Aires. El detalle, además, del supuesto o posible abuso. Está con nosotros Mauro Zeta. Mauro, gracias. ¿Cómo andan? Bien. Primero de las certezas. De las certezas a las dudas. ¿Qué se sabe? ¿Certezas? Vos me preguntabas... ¿Dónde estamos ahí? Vos me preguntabas recién, fuera de cámara, ¿qué significan las llamadas? Hubo dos. Claro. ¿Por qué las llamadas se convierten en un indicio de mendacidad para el juez? ¿Por qué las llamadas el juez interpreta que son... ¿Cortadas? Falsas. Que son cortadas, montadas para victimizarse o para hacer creer que hay una muerte accidental. Porque él habla, 1507, la primera que escuchamos, del 26 de diciembre, llama al servicio paramédic del hospital alemán. Quiero contar que es una investigación que lleva un año, que por algún motivo que no tengo en claro se tapó, no tuvo repercusión mediática con Paulo Cablan y con un productor de C5N que es Diego Requini. Nos enteramos de la historia hace dos meses hasta que obtuvimos el expediente y ahí decidimos publicar el día viernes por primera vez. Esto lo quiero contar porque pasó tanto tiempo y todo el mundo cree que el caso es nuevo. Pero la justicia estuvo trabajando, digamos. Sí, sí. Está elevada a juicio. Bien. Hay cinco firmas judiciales que avalan que el sospechoso del crimen es este tipo. Bueno, 1507 llama. Y en esa llamada habla de una persona en shock. Comparto el criterio de quien decía que nunca habla de mamá. Es un dato que uno puede decir, bueno, no la llama mamá, está en shock, pero nunca habla de una persona fallecida. Ni 1507. 1535 sí, dice en shock, está muerta, convulsiona. Que es el segundo llamado. Siempre a paramédico hospital alemán. Bueno, ¿por qué esto el juez dice es trucho o es parte de un plan armado para victimizarse? El juez de la causa se llama Hernán López y la fiscal Bujeiro. Porque el médico forense, se llama Roque Nigro, se presenta el 27 a la madrugada y le dice, doctor, tengo la autopsia acá de esta señora. Y esta señora no solo que no murió de muerte accidental, como sugiere el hijo, sino que está estrangulada de forma bimanual. Con la toma. Y además, en un acto homicida claro, presenta golpes, pero lo más importante es que la data de muerte, dice aquel forense, me da entre la una y media y las once y media de la mañana. ¿A qué hora llamó Sosto? 15.07. 15.35. ¿Qué deduce el juez? Con razón y lógica, dice, al momento que Sosto llama diciendo, mi mamá convulsiona. Mi mamá no. La persona convulsiona, está en shock, llevaba cuatro horas muerta de mínimo. No, si tomamos la data de muerte más a favor del imputado, que es las once y media de la mañana, llevaba mínimo cuatro horas fallecida la mamá. El juez dice, no puede equivocarse, no hace falta que sea experto en primeros auxilios. El tipo está diciendo, en dos llamados, que la madre vivía. ¿Y por qué yo destaco? Vieron que ustedes me ponen el informe en América del Sanoboa, que es la primera que llega al lugar. Es la médica de emergencias, que llega por Paramédics, esa que ahora llega a 15.40. Acuérdense que el segundo llamado es 15.35. No los quiero marear, si los mareo, paramos. 15.40 llega el Sanoboa a la médica. 15.35 fue la segunda llamada de Sosto. ¿Qué dice el Sanoboa? Cuando entré ya me di cuenta que no era una muerte de hace dos minutos. No estaba con vida cinco minutos antes. Huele, percibe un aroma de una muerte de larga data. No de días, de larga data hacia atrás. Por eso queda en cana ese mismo día 27, a la mañana siguiente. Y además un montón de situaciones, a ver, que el juez remarca que dice, es raro, se le había muerto la mamá. Les cuento algunos detalles que ustedes pueden decir. Y él después da una explicación, atribuye muchas de sus situaciones de locura, Sosto, en cuatro indagatorias que da a la cocaína. Después le pone a la cocaína un rol para explicar todos sus desajustes en sus declaraciones y actitudes. Por ejemplo, le llama la atención a un policía que entra al lugar, que ni bien lo ve, digo, una mujer muerta, que es tu mamá, el tipo está más preocupado por pasarle un reloj al tío. Sacarlo de una vitrina y darle un reloj al tío que llega. Marcan muchas situaciones que no dan con un tipo que esté sufriendo la muerte de su madre. Esto no es una prueba de cargo muy valiosa, pero es una prueba ambiental. Vos podés decir, bueno, no todo el mundo reacciona igual ante la muerte de la mamá. Pero estás preocupado, no estás preocupado, te jode el reloj y lo sacás de una vitrina y con tu mamá todavía tirada ahí. Y arranque, le dice a la policía, ¿para qué la autopsia? Es una muerte natural. Y yo me preguntaba en el programa, decía, ¿qué sos forense? Tu mamá se acaba de morir y no sabés de qué murió y ya pedís que no vaya a la morgue, que no vaya a la autopsia. ¿Por qué no querías la autopsia? Con respecto al tema de la hora, la defensa de Luis Sostos dice, en la hora estimada de la muerte establecida por la Junta Médica, el imputado, Luis Sostos, mantuvo una larga conversación telefónica sobre temas triviales con un amigo. Está aprobado con el registro de la llamada. Y la declaración que habló él. Dice, a la hora que supuestamente... Es muy amplia la hora de la muerte. Acordate que la data de muerte es muy amplia. Te da de 7 y media a 11 y media. Lo que te dice el juez es, sí, habló. Y la Cámara del Crimen dijo, sí, habló con una mujer que no me acuerdo el nombre. Pero no habló en la franja horaria donde ya había consumado el homicidio. Es más, hay mensajes de texto que todavía no se publicaron, que estamos procesando para publicar, donde él a partir de las 12 del mediodía constantemente echa gente que quiere ir al departamento. Por eso te digo que hay elementos. Por lo menos para que vaya a juicio y explique por qué a las 12 del mediodía echaba sistemáticamente gente que lo quería ir a visitar. ¿Cuál es la coartada que maneja Luciano? Digo, concretamente... La cambió muchas veces. La primera fue, mi mamá se tambaleaba, tenía problema de mareo, fue un accidente. Cuando le dicen, señor, es un homicidio, dice, ah, bueno, si es un homicidio, investiguen a mi amigo Iñaki, que era su pareja. ¿Por qué investiguen a Iñaki? Él mismo siembra dudas sobre Iñaki. Iñaki fue investigado, es un amigo de él. Él dice, porque un día yo le presté las llaves del departamento Iñaki y después otro amigo en común me contó que Iñaki podía haber hecho una copia de la llave porque le gustaba afanar ciertas pertenencias de alguna propiedad. Entonces él siembra dudas cuando ya no puede decir que es un accidente. A ver, estoy interpretando o tratando de contarles lo que dice el juez. Lo que a mí me importa... ¿Y qué dijo él cuando se le preguntó por esos llamados que supuestamente hizo durante la madrugada? ¿Tres llamados a la casa de la madre? Eso nos incorpora la fiscal... Bueno, un dato. ¿10.50 de la mañana? Fíjense que el juez dice que la muerte da entre las 7.30 y las 11.30. 10.50 de la mañana, él tiene un llamado de 6 segundos. Recuerden que vive en el quinto B y la mamá en el cuarto B. 6 segundos 10.50 de la mañana. ¿Para qué llamó a la madre? En esos 6 segundos... Para ver si estaba. El juez presume que en esa llamada le dijo, vieja, bajo. O vieja, estoy bajando, esperame. O voy para allá. O voy para allá. O sea, después, por ejemplo, Sosto dice que siempre entró al departamento de la madre por la puerta de servicio, que era la única llave que tenía. ¿Dónde aparece el cuerpo? Recostado sobre la puerta de servicio. El juez dice, si usted entró por la puerta de servicio es imposible. Tendría que haberle arribado el cuerpo de su madre. Usted no pudo haber entrado con ella fallecida. Usted, en todo caso, llegó con ella viva y después ella termina asesinada y colocada en la puerta, apoyada a su cabeza sobre la puerta. ¿Se entiende? Bien. Esto piensa el juez. Bien. Vamos a escuchar de vuelta uno de los elementos que tiene que ver con el llamado que hace Luis Sosto. Repetimos, el primer llamado. Luis Sosto lo hace a las 15.07 de la Navidad pasada. Del 26 ya. Ya del 26. Corte de luz, 26, mucho calor. Son datos que tienen que ver con la autopsia. Bien, vamos a ver. A ver, ¿cómo en el estado? ¿Habla Paula? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿estamos en urgencia en la casa? Bueno, dígame... El cargómino de carrera no lo tengo. La dirección... A ver, este momento, ¿no? Sí. ¿Ya fue tomado el servicio? No, llamé en urgencia y dije... Seguí 4444-4444-B. Esa era la dirección, así, rápida y corté porque estaba... Un short, cuatro zonas, cuatro zonas. No se sabe. Está bien. ¿Usted me puede dar un teléfono del domicilio? Sí. Mira, el teléfono acá... Sí. Sí, ya te lo he... Estoy bloqueado. Sí, sí, busque tranquilo. ¿Cinco? Sí. ¿Tú no sabés algo del primer domicilio? ¿Cómo? Está empezando a tener convulsiones. Cinco, nueve, siete, cinco, cuatro. Sí. Uno, tres. Te corto porque estás en la convulsión, ¿sí? Puedo volver en adelante si es posible. Está yendo ya la ambulancia, quédese tranquilo.